10 etapas por las que atraviesas antes de darte cuenta que ya no amas a tu pareja Quizá uno de los procesos más difíciles en la vida es la terminación de una relación significativa. 11. Sin importar la edad o las circunstancias, el amor es fundamental en las relaciones humanas y experimentamos un profundo dolor cuando tenemos que desprendernos de alguien. Aún así, se debe aceptar que cuando se deja de amar a la pareja lo mejor es hablar claramente y terminar las cosas de la mejor forma. Esto, para evitar dolor emocional y psicológico en ambos como sabes cuando ya no amas a tu pareja, ocurren estas 10 cosas. Foto, unsplash 1. Enamoramiento y amor no lo es mismo. Lo primero se va y lo que queda es la elección libre y consciente de que estás con la persona que quieres. Ya no hay mariposas en el estómago, pero hay confianza, apoyo mutuo y aceptación. Sin embargo, cuando dejas de pensar en tu pareja desde un lado sentimental es señal de que tus sentimientos se están apagando. 3. Ya no lo amas y lo sabes pero a la vez te has vuelto defensiva y obsesiva con la idea de que otras personas puedan ocupar tu lugar. 4. Estás llena de dudas y te sientes confundida con relación a tus sentimientos y lo canalizas a través de los celos. 4. Imaginas un futuro lleno de cosas increíbles, nuevas experiencias, nuevos lugares y nuevas personas. 5. Quieren conocerlo todo y hacer todo lo que siempre has querido, solo que no quieres hacerlo a su lado. 5. Te das cuenta que todo ha llegado a su fin cuando en ninguno de tus planes, ni de forma directa ni indirecta, él está presente. 5. Aseguras que todo va de maravilla, que estás mejor que nunca, pero tu rostro muestra otra realidad. 6. Luces cansada, te has descuidado, y el brillo habitual de tu cara está apagado. 6. Dices que estás bien, pero lo cierto es que estás triste y no sabes cómo afrontar la situación. 6. El prólogo de un amor terminado es la ira incontrolada. 7. Estás enojada y no encuentras otra forma de expresar tu malestar que buscando excusas para discutir. 7. Buscas una forma de lastimarlo porque te sientes atrapada en la culpabilidad de no amarlo cuando él todavía lo hace. 8. Leer más 20 frases para descubrir si un hombre te ama de verdad. 7. Un te amo que se convierte en un yo también. Es un anuncio disfrazado de que todo terminó. Lo es cuando ese yo también, además de evasivo, se siente forzado. 7. Un te amo que se convierte en un yo también. 8. Ya no sale de ti decir, te amo, te quiero, ni ninguna otra palabra que exprese lo que solías sentir por esa persona. 8. Te arreglas para ti y te entusiasma hacerlo para otros, pero ya no para tu pareja. 9. Donde antes había un esfuerzo por gustar, por captar su atención, por hacerle notar que era el hombre más afortunado por tenerte, 10. Ahora solo queda indiferencia. 9. Si bien tu independencia y tu libertad son cosas que debes disfrutar con o sin pareja, una vez que llegas al límite de no querer compartir ni un poco de tu tiempo con él, es porque simplemente estás atrasando una separación segura. 10. Tu voz interior te lo dice, lo sabes, pero tienes miedo de admitirlo y tienes miedo de lo que sigue después de que lo admites. 11. Tienes miedo de herirte a ti misma y de herir a la otra persona, sabes que una separación siempre es difícil y que lo pasarás mal, por prefieres pretender que todo está bien, no lo estás, desde que piensas todos los días en que ya no quieres estar con él, es porque ya no lo amas. 12. No es una fase, no es una confusión, no es un capricho, es tu corazón hablándote, escúchalo, separación, rompimiento, desamor, amor, cómo saber si ya no lo amas. ¡Gracias!